El acoso verbal y el acoso sexual El acoso Yo votaría por ti El acoso es la primera manifestación de la violencia Y si no lo paramos ahí, va a seguir Por eso tenemos que ser firmes en evitar el acoso No solamente en las oficinas de gobierno que ya bastante será eso También en las escuelas, también en los centros laborales En todos lados Y habrá que hacer lo que haga falta para que haya mecanismos de denuncia Del acoso Y que las organizaciones tengan maneras de resolver el problema Protocolos Y si es necesario pasar una ley, por eso lo vamos a pasar La vamos a pasar porque el acoso lo tenemos que detener de tarde Para que no lleguemos a la violencia Si detenemos el acoso, vamos a disminuir muchísimo la violencia Pero si aún hay violencia, también con todo Con cámaras en cada vehículo de servicio público De transporte, por ejemplo Todos tendrán que tener cámaras Para poder identificar a quien cometa un delito Pero también el acoso Todos Obviamente tendremos, regresaremos Los refugios Hay mucha violencia intrafamiliar Muchísima Y tenemos que tener los refugios necesarios para evitar eso Para que las mujeres se sientan seguras De la denuncia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!